de los fichajes. No me acuerdo cómo se llama ahora el director deportivo. Víctor Moreno, creo que era, ¿no? Víctor Moreno, coño, iba a decir Víctor Barroso, pero no. Víctor Moreno me tuvo aquí en Lugo, entonces se pone en contacto conmigo, yo tenía otras varias opciones, pero de equipos que ahí estaba a la mitad de la tabla para arriba, no estaba como el Tenerife que estaba luchando por no defender y a mí me da un poco miedo eso, ¿no? Porque yo tenía dos años más aquí en el Oviedo y el Tenerife me ofrecía en la mitad del año más dos años más, pero si bajaban a segunda vez, mi contrato se iba a la mitad e incluso me podía rescindir. Entonces yo pensaba, o me aseguro dos años más aquí en Oviedo, cobrando, independientemente de juego no juegue, o me voy a Tenerife, me lo juego, intento darle otra vuelta de tuerca a mi carrera deportiva y que no bajemos, claro, imagínate. Pues al final decidí irme a Tenerife y al final pues salió la cosa muy bien, habló conmigo Baraja y demás y al final pues llegó pues vamos, mejor imposible, ¿no? La verdad que con una confianza increíble, haciendo gols y demás. Luego fue la época de la pandemia que jugábamos partidos cada tres o cuatro días y ahí después de los partidos me tenía que poner hielo en la rodilla porque ya la rodilla se me hinchaba y ahí estaba yo sintiendo que algo no había bien y yo pedía hacerme resonancia pero las resonancias salían bien. Entonces en el cual pues no detestaba con el problema que tenía pero yo ya mi segundo año en Tenerife yo pierdo velocidad, pierdo chispas, yo no soy el mismo porque si José Lu no tiene esa chispa, esa velocidad, no soy nadie porque no soy un jugador muy técnico ni una calidad excesiva como puede ser Busquets o Iniesta que no le hacen falta correr. Entonces a raíz de mis problemas de ahí pues ya mi José Lu va pues abajo hasta que salgo del Tenerife otra vez y me voy a Lugo y ahí en Lugo es cuando se confirma mi lesión, ¿no? Es que claro, tiene que ser jodido tío, el hecho de tú querer ser futbolista que tú sabes que puede ser y no poder y hacerte pruebas y que las pruebas te digan que estás bien y tú correr y decir es que no estoy bien, es que el sprint que daba antes que llegaba un segundo antes a la pelota yo no lo pude hacer. No, no, es que yo llegaba a 33 kilómetros por hora y yo había partido que no pasaba de los 30 kilómetros por hora y yo era una persona que me cuidaba, ¿eh? Que me cuidaba la alimentación, que hacía gimnasio, que quería fortalecer, hablaba con los readaptadores para hacer ejercicio de potencia, para ganar velocidad y potencia, pero no lo conseguía, no llegaba y en los entrenamientos pues yo siempre lo digo, los compañeros me pasaban como aviones y yo digo, ¿cómo puede ser? Si es que, o sea, yo ya me reía, digo, es que a mí algo me tiene que estar pasando. Me cuidaba la alimentación más, yo cada vez más, 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 claro, pero efectivamente hasta que no fui a Madrid, la época del Lugo y me hizo el estudio Ripoll y me hizo que tenía el cruzado roto, me hizo una prueba con una plantilla de una pisada y yo saltaba con la pierna derecha y por ejemplo los rangos de la pierna derecha eran todos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, sin embargo cuando pisaba con la pierna izquierda era una vez para arriba, otra vez para abajo, o sea, la inestabilidad que tenía, la pierna izquierda era increíble, eso era pisando, imagínate corriendo. Estuviste a lo mejor año y medio, dos años con el cruzado roto. Sí, pero la suerte que tuve es que no estaba totalmente roto, estaba dependiendo de un hilo, estaba como se suele decir deshilachado y al tener yo una, tenía las piernas fuertes, pues no se me notaba bastante, pero si me hubiera pegado un viaje bueno, la lesión hubiera sido mucho más grave, me podía haber roto todo, pero sí, se puede decir que me he llevado bastante tiempo con las rodillas malamente, porque de hecho, ya te digo, en la época de la pandemia acababa con las rodillas súper hincha todos los partidos. Es que eso no es normal. Y no sabía el motivo. Es que eso no es normal y claro, lo que tú decías, habían partidos cada cuatro rodillas, pues se juntaba todo el calendario en ese mes de competición y claro, aquí lanzó un mensaje a esa gente de aquí de Tenerife, porque no sé cómo vivías tú los comentarios de la gente de, ay, pues este tío, este no sé qué, esto no sé cuánto. Yo soy muy de defender al futbolista porque yo jugaba a fútbol, no a sus niveles, pero sé lo que es que no te salgan las cosas, sé lo que es que no te encuentres bien y digo, tío, tienen que ponerse la piel de ellos, de que ellos son los primeros que quieren hacer las cosas bien, básicamente por el amor que sienten por su trabajo. Y yo creo que aquí hay diferentes ocasiones, creo que se fue justo contigo y toda esa gente que no sabía que José Lu tenía literalmente la pierna escallafada, como se dice aquí, entenderá cómo lo pasaste. Porque fuiste un delantero que cayó de pie, que nos ilusionó a todos, porque incluso se hizo comparaciones con Nino, porque me acuerdo que cuando llegaste a esos partidos de Copa, al Sporting, me dije, no, también le metiste, estás a un nivel increíble. Y solo nos quedamos con que pasaste de eso a que te costase arrancar, que te costase... Pero es que hay un motivo. Por eso es lo que le quiero decir a la gente, señores, que muchas veces los jugadores no son robots, los jugadores sufren y los jugadores tienen lo que le acaba de pasar a José. Y es lo que quiero comentar, que hay que entender al futbolista. Sí, porque fue de un año estar aquí a otro año estar aquí. O sea, es que no da bien con bolas. Y era eso que se me notaba muchísimo, como te he dicho antes, que yo si pierdo la velocidad no soy nadie, ¿no? Y en ese año pues la perdí. Te voy a poner el ejemplo de Ansu Fati, por ejemplo. Ansu Fati, todos sabemos cómo entró en el mundo del fútbol, tuvo la lesión de menisco y un jugador que prometía ser el los mejores jugadores del mundo, pues a día de hoy no es ese jugador, porque perdió la chispa, perdió la velocidad. Y eso le puede pasar a cualquiera. El propio Mbappé, que es el jugador más rápido del mundo, que es un Ferrari cuando corre a la banda, tiene una lesión de menisco, de cruzado. Y a lo mejor no corre a 35 kilómetros por hora, corre a 31, pero son 4 kilómetros por hora que se nota. Se nota muchísimo a esos niveles y a ese tipo de jugador en especial, que su mayor virtud es la velocidad, pues imagínate. Y ya para cerrar, que te he quitado mucho tiempo, no te quiero ya molestar más, esta semana vamos contra el Racing en el Sardinero. No quiero ni recordar cómo quedamos, porque fue un desastre. Y me acordé, madre mía, nos mandaron 3 goles en 7 minutos. Este equipo me tiene loco. Pues me acordé de tu gol de medio campo, colega. Dije, aquí José Lu, porque claro, habíamos hablado para entrevista y tal. Dije, el golazo que se mandó este cabrón de medio campo, que yo estaba en mi casa con la pandemia y tal. Y yo, qué golazo. ¿Cómo recuerdas ese gol? ¿Cómo se te ocurre pegarle de medio campo, colega? Porque sabíamos que Lucas Hidane jugaba adelantado todos los partidos. Y digo, en cualquier ocasión que tenga, se le había intentado tirar de medio campo. Y de hecho fue un saque de portero nuestro y cuando despejó la defensa de ellos, yo vi que él estaba fuera del área y de primera decidí pegarle con la fortuna de que fue a portería y fue gol, ¿no? Pero ya lo tenía pensado de antes, la verdad. Yo tengo la teoría de que ese año, si no hubiera pasado de la pandemia, que fue contra la Pumferadina en casa, que ganamos 1-0 con el de Cipsi, yo estoy convencido, como estaba el equipo, que si no nos metíamos en playo no quedábamos muy cerca. Porque es que fue el rendimiento del equipo que consiguió sacar Baraja fue impresionante. Y loco, aún con la pandemia, ganamos en Alcadí fuera de casa y competimos bien fuera de casa. Pero estábamos muy lejos porque cuando tú llegabas, el equipo estaba luchando por el descenso. Pero yo creo que si no hubiera pasado la pandemia jugando cada siete días, no sé si estarás de acuerdo conmigo, como mínimo, entre los ocho primeros quedamos. Porque aquel partido contra el Deport, ¡fuah! De acuerdo, yo creo que los últimos partidos también nosotros nos ilusionamos con meternos en play-off. Yo creo que el partido que nos marcó fue el empate contra el Deportivo en el último minuto y nos quitó dos puntos que eran claves. Mira, ese año se mete el Herche de Chiripa y sube el Herche de la manera que sube, ¿no? Porque el Deportivo le gana al Fuenlabrada en el partido aquel. Y al final, pues mira, el Herche quedan dos sextos haciendo a primera división. Y la verdad que yo creo que eso, si hubieran quedado dos o tres partidos más, yo creo que el equipo y en el nivel que estábamos de confianza y demás, yo creo que podíamos haber entrado. Que le ganábamos en Almería fuera de casa el último minuto. Es que fue un final de temporada muy bueno, tío. Y ya para acabar, bueno, que fue duro, ¿no? El hecho de, sobre todo, ¿cómo viviste que el Lugo te tendiese la mano y te diese la oportunidad de volver a reencontrarte después de pasar por un momento tan complicado? ¿Cómo viviste ese gesto del Lugo en tu tramo final de carrera, tío? Bueno, pues de agradecer, ¿no? Ellos querían que yo me recuperara allí. O sea, estaba hablando antes de lesionarme o después. Después de lesionarte, sí. No, después. Sí, como yo me lesioné allí y de hecho hice la recuperación allí y todo. Yo dije, me vine aquí para casa, me recuperé aquí y yo le dije que no quería el tema económico, que lo que quería era volver a jugar, volver a recuperarme. De hecho, fui allí pagándome yo el piso, todo y demás. Y me recuperé allí, pero la rodilla pues no terminó de funcionar, no terminó de avanzar y al final pues todo lo que remé anteriormente pues se quedó en nada. Qué pena, tío. Es que te retiras con 32 años. Que estamos hablando de que delanteros como Enrique Gallego o Ángel que tenemos en la plantilla tienen 37. Que si no tú hubieras tenido ese problema de rodillas, pues probablemente hubieras tenido una carrera de 5 o 6 años más. Pues sí. Es una pena bastante grande pues. José Luis, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Yo como persona, ya lejos de ser aficionado al tenis, que como persona decir que es un orgullo de charlar contigo y que tienes que estar orgulloso de todo lo que has logrado como futbolista, que es increíble. Todas las experiencias que has vivido y en todos los campos que has jugado y todo lo que has conseguido. Y que te digo, ya me gustaría a mí tener una cuarta parte de lo que has logrado tú como futbolista y también de lo buena persona que has sido y para mí ha sido súper agradable charlar contigo. Y te digo, persona del día. O sea, espectacular para mí, tío. Muchísimas gracias, igualmente. Ha sido un placer. Pues tío, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a cortar ya la grabación. Y nada, espero que os haya gustado esta charla. Si es así, suscríbanse y denle a like. Y nada, a recordar a José Luis con buen recuerdo aquí en la isla. Nos vemos en el siguiente vídeo.